Música 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 Hakuna, Matata Música Do you want more? Yes! Música Música Thank you ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, guys One last seat distance Ok, guys Cook City Council give the present for this summer for Mr. Oliver The winner here is gonna go Africa forever in November Are you ready? Come on, guys! There's competition ¿Estás listo? ¡Sí! Si no te interesa, vete a la próxima. Los que pueden... ¡Vete a la próxima! ¡Apuna Matata! ¡Maya! ¡Gracias! ¡Maya! ¡Apín! ¡Dannan! ¡Steven Gerard! ¡No! ¡Dannan! ¡Que fling! ¡Nalta los Jacuzzi! ¡Que fling! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que fling! ¡Que fling! ¡Hey! ¡Sweb! ¡Stay aquí! ¡Ok, chicos! ¡Tengo una competición aquí! El ganador va a ir a la América para el Norte de Colombia ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡A Lucas!